Marvin Martínez, concejal de la Alcaldía de Managua, dijo que las autoridades de la comuna ya valoraron los daños de la carretera del paso de desnivel, luego de afectaciones por una fuga de agua y que determinaron que no hay peligro para la población. En torno a las afectaciones del paso a desnivel de la Centroamérica, hemos visto que pobladores constantemente se han quejado año con año y no se les ha resuelto de una manera efectiva, pero la Alcaldía de Managua mandó a especialistas, a un equipo técnico de ingenieros de la municipalidad para evaluar la problemática que se estaba viviendo ahí. Según el diagnóstico de los especialistas, no significa ningún problema, ningún riesgo para los pobladores de este sector. Pero lamentablemente, no solo es esa afectación que se da, sino que también a las horas pico, el congestionamiento es lo que más se ven afectados los que viven en esta zona. Hay un programa de recarpeteo, hay un programa de habilitar todas las pistas aledañas, pero es insuficiente porque vemos la problemática año con año. Martínez agrega que es con la ejecución con programas y proyectos que se logra brindar mejor respuesta a la población. Es bastante interesante. Un comunicado no resuelve la problemática de los Managua. Se resuelve en la ejecución de programas y proyectos. Nosotros por eso creemos que si están los recursos y hay un plan de inversión diseñado para darle respuesta a la población, deberían de estar enfocados en esas respuestas y que esos programas y proyectos realmente beneficien y sean de utilidad para los pobladores de ese sector. Lamentablemente, como te dije, hay un plan de inversión que se ejecute 100%, porque si los recursos están, deberían de ejecutarse tal y como está en ese plan de inversión, en esa planificación. Los actuales ingenieros que llegaron a la obra a supervisar, dicen que no hay ninguna afectación para la población, que no está la población en riesgo. Pero ves las imágenes y te das cuenta de que hemos visto varios casos en Guatemala que se hacen esas socavaciones y ponen en riesgo a la población. Si los ingenieros dicen que no hay ningún riesgo actualmente, pues esperamos que así sea, porque la verdad es que cuando pasa con lo de las inundaciones de Managua, te das cuenta de que estamos preparados para el plan verano, para el plan invierno y ninguno de los dos planes funciona. Entonces, estar improvisando es lamentable cuando existe un plan de inversión y existen recursos destinados para ejecutar obras, programas y proyectos. Para Noticias 12, Nora González.